En el Grupo Enel entregamos toda nuestra experiencia al servicio del desarrollo de las energías renovables en Colombia. Enel Green Power, líder en el sector a nivel mundial, inició en febrero de 2018 la construcción de la planta de energía solar más grande del país, ubicada en el municipio El Paso, en el centro del departamento del Cesar. Creada para generar 176 gigavatios hora-año con una capacidad instalada de más de 86 megavatios, evitará emisiones anuales de casi 107 mil toneladas de CO2 cuando entre en pleno funcionamiento. El evento del lanzamiento congregó autoridades regionales y locales, medios de comunicación y representantes de la comunidad, en donde se instaló el primero de los más de 250 mil módulos fotovoltaicos con los que contará la planta. Enel Green Power es el mayor operador de las renovables a nivel mundial, el que crece más veloz, que tiene el liderazgo en todas las tecnologías renovables. Por lo tanto, Enel Green Power tiene mucho que ofrecer a Colombia para ayudar con todo el sistema al desarrollo de estas nuevas tecnologías en este país. Con el interés de contribuir al progreso económico y social de la zona de influencia, adelantamos iniciativas de la mano con las comunidades. Se creó un comité de empleo que lleva contratadas a la fecha más de 400 personas de la zona de influencia y 12 empresas locales para la prestación de servicios. 25 personas han sido certificadas como operadores de maquinaria, de las cuales 20 están actualmente vinculadas al proyecto. 19 emprendimientos locales han sido fortalecidos a través del Plan de Creación de Valor Compartido del proyecto, de la mano con la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. La protección y conservación de los ecosistemas locales son una prioridad para el grupo. Muestra de esto es la conservación de un corredor ecológico al interior del parque, que facilita la conectividad entre los ecosistemas de la zona, permitiendo el tránsito de vida silvestre. Se han rescatado más de 10.000 plantas epífitas y más de 600 animales de diferentes especies, logrando el avistamiento de un oso palmero, el cual fue rescatado, valorado y posteriormente liberado en un área protegida en alianza con Corpo Cesar. Tenemos como principio la seguridad de nuestros colaboradores y trabajamos permanentemente gestionando la prevención de riesgos en los procesos, con el fin de lograr cero accidentes en nuestros proyectos. Al día de hoy se ha superado el 40% de la construcción y el inicio de operaciones se espera para diciembre de 2018. El Parque Solar El Paso es un proyecto que marca el inicio de una nueva era de energía limpia en el país. Yo creo que es el primero de muchos, o sea, el mayor proyecto solar de Colombia, o sea, el inicio, el empiezo de una gran historia de solar.